Bueno, literalmente vivir al borde del precipicio. Esta es la historia de la siguiente familia que Leila nos va a comentar en este contacto desde la zona de Ita en Ramada. Hola Leila, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas tardes. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Y mira, ya estás viendo, ya estás teniendo parte del panorama que esta familia está viviendo, parte de la situación que esta familia está viviendo. Aquí al costado ya de lo que es este arroyo, te fijarás prácticamente con un hilo de agua en este momento, pero que cuando llueve evidentemente se convierte en un cauce ya con mucha más fuerza. ¿Y por qué empezamos desde este lado directamente? Porque quiero mostrarte esta parte de lo que es la vivienda de esta familia. Sería la parte de atrás. Y como te fijas, ya son, yo no sé si llegara esto a dos metros de diferencia o de distancia de lo que ya es este arroyo. Me decía doña Silvia, que es la que nos está comentando un poco su situación, que ellos hace un tiempo cargaron las bolsas que están viendo allí ustedes, bolsas con arena, para tratar de contener un poco el muro. Pero que con la última lluvia intensa que se dio nuevamente, el agua arrasó con estas bolsas. Y el temor es evidentemente la próxima lluvia que pueda darse y ya de esa manera también caiga todo el muro y su vivienda vaya directamente al agua. Eso es uno de los problemas con el que tiene que lidiar esta familia, Carlos. El otro, te darás cuenta, las malezas que rodean toda esta zona. Y con los números del dengue en aumento en estas últimas semanas, evidentemente este es un condimento bastante peligroso también. Doña Silvia, que vive aquí con sus siete hijos, en su mayoría son chiquitos, son niños. Imagínate, aquí no tienen siquiera las mínimas condiciones de salubridad. Me decía ella, doña Silvia, que está ahí con su bebé en brazos, que ya acudió a las instancias, por ejemplo, a la municipalidad para tratar de recibir asistencia por el lado, sobre todo, de la limpieza. ¿No era porque las malezas, las basuras prácticamente les rodean a cada doña Silvia y además el riesgo de que su vivienda vaya al azar? Sí, eso es lo que es el temor ahora que cuando llueve, arriba de la bascada, ve que llueve, sube más el agua. Hasta ahí, ya llegó ya hace poco, cuando llovió último, hasta ahí subió el agua. Mi papá se quedó todo mojado su colchón. O sea, ¿le entra el agua prácticamente desde la rama? Sí, le entra allá adentro y así se sube encima del colchón el agua y la basura que se queda ahí. Un desastre. Y cuando llueve, yo le tengo que meter mis piezas y no las piezas de mi hijo. Y así es. Y además de este problema, que ya están al borde de la zanja realmente, también están con el tema este de las malezas de la cloaca que le viene prácticamente a usted acá en la puerta. Y sí, ese es todo el año. Todo el año. No sé cómo vamos a atajar, porque no hay lugar donde se va a ir. Lo que hace falta es un caño nuevo, manda a ponerle acá al vecino. ¿Y eso de dónde le viene? Ahí del baño. Todo del baño. Ellos se bañan, viene acá el agua. Ellos se lavan la ropa, el agua viene toda. Viene el agua ahí. Todo, ¿no ves? Y viene enseguida la señora, o sea, acá se le está lavando su ropa y enseguida viene el agua ahí. Yo le tapo ahí para que no pase acá, o si no, acá va a haber un arrollito también. ¿Ese caño está perdiendo ahora? Sí, pierde, siempre pierde. ¿Es agua de cloaca? Sí. Ahí abajo lo que pierde, más no, es lo allá de arriba. Cuando tira la cadena, ahí explota, dice todo. Primero, ¿qué te dicen tus vecinos en referencia a esto? Y segundo, también, ¿qué te dicen la gente de la municipalidad? Y la de la municipalidad. Así que me dijo que iban a venir. Vamos a ver, señora. Yo saqué la foto y le llevé a mostrar al muchacho que me atendió. Y me dijo que parte, mismo lo que está ahí, yo le dije, estoy tal parte, cerca de tu casa, le. Bajeando todo ahí, hay un arroyo y la última calle, le. Me dijo, bueno, me voy a tratar, nunca no vino. Le mostré todo eso y después cuando eso, sí que todavía, él no nací hace dos años ya. Y dos años ya, pero nunca vino. Hay gente de la municipalidad de Lambarela que te prometió, pero hasta ahora. Sí, ahí traba. Y después de ahí me mandó a la fiscalía, después de la fiscalía ya no me fui más. ¿Y alguna vez alguna autoridad te visitó? A ver, conocer por tu situación. Nunca. ¿Y hace cuánto que están acá ubicados? Diecinueve años ya. ¿A qué? No, sí, porque había que tener que atender para pisar. Y claro, ¿y eso ustedes tienen que pasar todo? Sí, todos los días, de día, de noche, de madrugada. Y cuando estamos mal, sí que tenemos que poner linterna para arriba. Si no, te caes y te rompes ahí. Sí, y acá nosotros cerramos ya el camino, acá no arribámoslo. Ahí es nuestro camino ahora. Está el número de teléfono, Carlos, que es el 0985-11-6559. De repente, para la gente de la municipalidad de Lambare, que esté mirando y se pueda interiorizar y contactar directamente con doña Silvia, porque ella ya fue en varias ocasiones, decía, a solicitar la intervención de la municipalidad, sobre todo para la limpieza de este punto y además también para la construcción de un muro de contención que realmente precisan con urgencia para que su vivienda, no perder su vivienda y que vaya al cauce del arroyo con una lluvia intensa que se desate. No, totalmente. Estamos viendo allí esa estructura. Creo que un par de lluvias más puede terminar en una situación muy complicada. A ver también, ¿cuál es la respuesta de los especialistas con relación al tema de muro de contención? A ver si eso no es viable. ¿Hace cuántos años que ella vive allí en esa casa? 19, me contaba, doña Silvia. Hace 19 años que están ellos ubicados aquí. Pero que sí, ya en varias ocasiones, en temporadas electorales, por ejemplo, sí se acercaron. Para conocer un poco y darte una solución acerca de tu situación, jamás. No, eso nunca. Así fue cuando había debutaciones, eso sí me venían a visitar, venían y se iban, me decían que me iban a ayudar, que me iban a traer chapa, que me iban a ir para mandar a limpiar todo por acá y nunca. Una vez lo que creo que me trajo Nelson, me dio ya hace dos años un paquete de mercadería y después nunca más vino. Para ese tipo de situaciones como las campañas electorales, ¿saben dónde vivís? ¿Se acuerdan de tu familia? Conocen todo donde yo vivo. Ahí los vecinos también le dicen, sí, Silvia, es de nosotros y ya viene ya. Y yo le tengo que atenderla, yo no le puedo decir que no, porque yo estoy en su, en su, ¿cómo se dice? Esa es, sí, figura en su pabella, en su papel. Y después ya, termina eso y ya termina la ayuda también. Quiero recorrer, hacer un poco y venir de este lado, Carlos, para que tengan un panorama también un poco más abierto acerca de la situación. El lugar donde está ubicada la casa, evidentemente es una zona bastante baja. Y si venimos de este lado, hasta donde podamos, vamos a acercarlos, porque realmente es bastante complicado para nosotros que no hacemos este camino habitualmente. Pero ellos, y ya sobre todo los chicos de Doña Silvia, yo les he preguntado si es que ellos no se caen, si no se lastiman cuando vienen por acá. Y me dicen que no, porque prácticamente están acostumbrados ya, lamentablemente, a transitar por este punto. Mira, esta es una pendiente, ellos tienen que subir por este punto, cruzar por las malezas, también por un cable que está colgando, un cable de telefonía, aparentemente. Y así, ganar la calle para realizar sus diferentes gestiones, como ir al hospital, hacer algunas compras, y bueno, surtirse también, y cubrir algunas necesidades que seguramente se les presentan. Bueno, perfecto, gracias. Bastante peligroso, mucho cuidado, bastante empinado eso. La pendiente, con esos zapatos difícil. Sí. Imagínate, sí. Y ellos tienen que hacer este camino todos los días. Qué bárbaro. Bueno, muchísimas gracias, gracias por este contacto, y bueno, ojalá que haya alguna respuesta por parte de las autoridades sobre este reclamo. Gracias, Leila. Hasta luego.